Yo escucho bailo puras, Norteñas González Con el DJ Bambis Con tu cara de inocente yo Llegué ahí muy fácilmente No lo puedo comprender, tus caricias en mi piel Se sentían tan diferentes ¿Y ahora qué? Los momentos que pasamos Él, el viento se lo ha llevado Te abandono porque sé Que eres falsa y eres cruel Te maldigo eternamente Solo me queda decirte Que el peor me va a morir Quiero que seas infeliz Que te desangres por dentro Que supe que llores Como yo sufrí Porque algún día se va a dar Todo lo que yo tuve que pasar Y de mí te acordarás Por toda una eternidad Y si Es la descendencia Que rica historia de amor Hay peligro corazón Tú y yo saliendo de casa No debe darse cuenta Aunque de mí algo sospecha Y yo como un animal Sin poderme controlar Apaga tu celular No quiero que se le ocurra Saber dónde estás Con una copa de vino Te relajas poquito Y empiezas a bailar A bailar Sensual Nos olvidamos De todo lo demás Porque soy el que te gusta Y el que te sabe amar Al que miras con ojitos Dormilo que se se va Amor no apagues Las luces Que quiero disfrutar Besar tus labios traviesos Mi gran debilidad Eres el secreto Que cuino La manzana prohibida Que cayó en mi huerto Sin quererlo Día tras día Te metiste en mi vida Simbrando mis huesos ¿Qué voy a hacer? Con tu querer Te sueño cada madrugada Te pienso cuando brilla el sol Camino atado a tu mirada De la mano voy con tu querer Que diablo se metió en mi cuerpo Que no lo puedo contener Las ganas de comerte a besos De breva que me diste mujer Sin quererte de una mordida Te has unido a mi vida Convirtiendo en infierno Desperados ando a mis sueños Y un poquito aturdidos Por el sentimiento ¿Qué voy a hacer? Con tu querer Te sueño cada madrugada Te sueño cada madrugada Te pienso cuando brilla el sol Camino atado a tu mirada De la mano voy con tu querer Que diablo se metió en mi cuerpo Que no lo puedo contener Las ganas de comerte a besos Que breva que me diste mujer Que no lo puedo contener Y para ti Concierta Altitud Hace un tiempo que la vi Y me enamoré De sus ojos relucientes Como estrellas Yo nunca me imaginé Que la amara más que ayer Se ha robado Toda el alma de mi ser Hace un tiempo que en sus ojos Me miré A llenar el gran vacío De esta soledad Ya no existe más olor Ya no hay odio ni de olor Solo amor Solo amor Estamos enamorados El destino lo quiso Te cruzó por mi camino Tantas cosas quiero darte Nunca de lastimarte Sé que tú eres mi destino Y como te quiero corazón ¡Que así suena el imenso Norteño! Mezclando la mejor música Norteña Mezclando la mejor de la música Norteña DJ Bemis Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme Convertirme en no sé qué Me atrapaste Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Hoy que regresas tú Hay nueva luz en mi vida Y voy a tomar Esta oportunidad De hacerte mía Tú no sabes el dolor Que me ha causado tu ausencia Noche tras noche amor Esperándote yo con paciencia Quiero decirte Quiero decirte hoy mismo Que te amo y te extraño Que nadie puede amarte Ni la mitad de lo que te amo yo Que estando juntos los dos Prometo entregarte mi vida Solo con la condición Que tú también Seas mía Quiero decirte Quiero decirte hoy mismo Que te amo y te extraño Que nadie puede amarte Que nadie puede amarte Ni la mitad de lo que te amo yo Noche de mi vida Estando juntos los dos Prometo entregarte mi vida Solo con la condición Que tú también Seas mía Solo con la condición Que tú también Seas mía DJ Memmies Y desde Zacatecas está poniéndole bonito Pura decendencia Y más que le da botón a compadre Y saludos pa' la raza de Sanimosos y compadre A la vez de Zacatecas ya está Monterrey, primo Quique ¡No te arranques el bañado! ¡No te arranques el ritmo, Beto Peña! ¡Que traen las cuerdas de sol! ¡Y buros al lecho, compa! ¡No te arranques el ritmo! ¡No te arranques el ritmo! Música Andando de parranda con mis amigos por la madrugada Anda que llego a mi casa, toco la puerta y no me abrí ya Andando de parranda con mis amigos por la madrugada Anda que llego a mi casa, toco la puerta y no me abrí ya Ábreme palomita que tengo frío en el corredor Ábreme palomita que ya no vuelvo a tomar licor Ábreme palomita que ya no vuelvo a tomar licor Pero cuando abrió, ay que coraje me dio Porque no habría su raca que tú bien sabes que mando yo Pero cuando abrió, ay que coraje me dio Porque no habría su raca que tú bien sabes que mando yo Música Haciendo las mejores mezclas Fiesta que le baile sí señor Búbal, búbal Búbal, búbal Oya ¿Qué recuerdo, whaquinto esa noche? Música Se fuga, se fuga Un poquito, mi primo 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 Y somos el poder de Zacatecas Siempre mezclándote lo más nuevo de la música Siempre mezclándote lo más nuevo de la música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!